La Comisión de Desarrollo Social del Senado visitó el distrito de J. Augusto Saldívar, departamento central, en respuesta a la solicitud de referentes locales y autoridades de la zona, quienes pidieron la intermediación del ente asesor permanente de la Cámara Alta ante situaciones estatales y organizaciones de la sociedad civil. Jesús tiene ocho añitos y tiene discapacidad auditiva y yo soy una mamá con discapacidad visual y es muy difícil sin audífonos poder comunicarnos porque él no escucha y yo no le veo. Entonces ya se estará dando cuenta nuestra dificultad de comunicarnos y en cada hogar y en cada familia nosotros siempre estamos necesitando ayuda porque no tenemos esa posibilidad de conseguir los audífonos por nuestros propios medios y recurrimos siempre a ustedes y a toda la gente que nos ayuda con su granito de arena.